en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques y siniestros y sin problemas legales no faltan vehículos para vender, vende el tuyo en www.carrosok.com rápido, fácil, 100% seguro, esto y más en Carros Ok, en la radio contáctanos en el whatsapp 998-24-3923 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com autoridad automotriz hoy día en nuestro acostumbrado programa semanal de Carros Ok en la radio vamos a tocar por qué no comprar un vehículo nuevo una de las razones por las cuales Carros Ok nos recomienda comprar un vehículo nuevo es por el hecho de que los vehículos tienen una depreciación muy alta la depreciación está en función al tipo y modelo de vehículo, a la marca y al modelo de vehículo un vehículo premium tiene una depreciación mucho más alta que un vehículo de uso masivo ¿por qué? porque los vehículos premium están dirigidos a determinados segmentos de consumidores y los vehículos premium son más caros que los vehículos masivos los vehículos premium tienen precios que en algunos casos superan al doble del valor de un vehículo convencional para uso masivo y en muchos casos es dos veces más o tres veces más del valor del vehículo masivo según la marca y el modelo de vehículo estos vehículos premium tienen depreciaciones muchísimo más altas que las que paga un vehículo que se deprecia un vehículo de uso masivo y que va pues en la mayoría de los casos arriba del 20% es casi regla general que un vehículo en Perú se deprecie en promedio un 20% obviamente esta depreciación está en función a la posición de la marca al modelo del vehículo y en algunos casos hay marcas que dada su concepción de haber llegado o penetrado muchísimo en el mercado nacional peruano llega a depreciarse entre 15 y 18% en Europa la depreciación es casi similar más o menos un 18 o 20% se deprecia un vehículo y en otros países de la región en América Latina la depreciación también está casi en ese rango va a depender repito del modelo y la marca de vehículo los vehículos premium tienen una depreciación que en algunos casos puede llegar a 30 o 40% dependiendo del nicho de mercado en el que compite si estamos hablando por ejemplo de un vehículo de unos 200 mil dólares 100 mil dólares hacia adelante no todo el mundo tiene esa cantidad de dinero para comprar ese tipo de vehículo entonces la depreciación realmente es muy alta y desde Carlos Ok hemos observado que la mayoría de los vehículos se deprecian mucho más los tres primeros años en algunos casos hemos visto que la depreciación más fuerte se aplica casi hasta el cuarto año de usado entonces si esto también se replica en Europa también en otros países de la región y en Estados Unidos por eso es que por ejemplo en Europa en Estados Unidos la mayoría de gente cambia vehículo de manera más frecuente en Perú y en América Latina el recambio del vehículo nuevo no es tan seguido dado el nivel de ingresos en Perú el nivel de ingresos no es tan alto como por ejemplo en Chile donde se aproxima a los 14 mil dólares el per cápita anual en Perú está más o menos en algo de 6 mil 700 dólares y en otros países de la región como México y Brasil que el per cápita está en promedio entre 8 a 9 mil dólares el recambio también es casi similar a pesar de que la venta es mucho más alta por 130 millones de habitantes y en el caso de Brasil 220 en Estados Unidos la población es superior a los 330 millones mientras que en Perú solamente 33 millones en el caso por ejemplo de Colombia el ingreso per cápita es similar casi al peruano sin embargo el nivel de reposición de vehículos o de compra es un poco más alto que en Perú en Colombia se venden más carros que en Perú y eso tiene una connotación por el efecto de lo que ocurre en Colombia en Colombia lamentablemente el narcotráfico incide mucho en el recambio de vehículos y esto hace que a pesar de tener desde nuestro punto de vista creemos que ocurre por eso tal vez haya gente que diga que no es cierto esto pero la incidencia del narcotráfico es muy alta en Perú también el narcotráfico es muy fuerte el nivel de transacciones de venta de droga se ha incrementado muchísimo tanto que lo ha superado creo ya a Colombia porque Perú había superado a Bolivia pero según últimas informaciones parece que ha sido superado ya Colombia por Perú pero bien ese no es el tema que voy a tratar sino el tema de la depreciación vehicular y la depreciación en algunos casos para vehículos chinos por ejemplo todavía es muy fuerte mucho más fuerte que para vehículos coreanos y para vehículos japoneses los vehículos japoneses tienen una posición muy fuerte pero se ha venido cayendo en el mercado peruano por efecto del ingreso de las marcas chinas las marcas chinas se han ido consolidando pero las marcas chinas todavía no tienen un buen posicionamiento como para que influya positivamente en una menor depreciación como ya ocurrió en el caso de las marcas coreanas que después de muchos años se han posicionado bien y que eso ha incidido favorablemente para que la depreciación no los afecte tanto como afecta sí a los vehículos chinos entonces decía yo que la mayoría de los vehículos nuevos tienen una depreciación mucho más alta en los tres años que en los tres primeros años en años anteriores veíamos que la depreciación era mucho más fuerte hasta el cuarto año y esto más o menos sería una tendencia que poco a poco va a ir cambiando porque el mercado cambia la situación va modificándose mucho pero los primeros tres o cuatro años son los años en que más sufre un vehículo por eso que si ustedes tienen un vehículo nuevo adquieren un vehículo nuevo para no verse afectado mucho a partir del quinto año véndanlo ya y esto tiene también relación estrecha con el recambio de piezas porque si ustedes usan un vehículo más de cuatro años la mayoría de las personas en Perú camina en promedio 15.000 a 20.000 kilómetros entonces con 20.000 kilómetros un vehículo en cuatro años ha caminado en promedio 80.000 kilómetros y para vehículos que se caminan menos se ha recorrido 60.000 por eso decíamos que la tendencia es entre tres a cuatro años porque hay mucha gente también que dependiendo del tipo y modelo de la marca de la marca y modelo de vehículo se camina mucho hay vehículos que son muy económicos y entonces se caminan bastante porque al ser económico uno lo usa mucho más seguido que si de repente en casa tenemos dos o tres vehículos de repente uno con una cilindrada más alta que lo usamos tal vez para alguna reunión o lo usamos para los fines de semana cuando tal vez salimos fuera de Lima o tal vez a la playa o a algún complejo turístico para poder usarlo tal vez con toda la familia si en casa tenemos un vehículo de tres filas de asientos el automóvil no permite llevar más que cinco personas entonces ahí de repente usamos el vehículo que tenemos en casa el segundo vehículo que tenemos en casa y más usamos el vehículo de menor cilindrada o de uso común por eso es que en este caso un vehículo de mayor uso de menor cilindrada tal vez logre recorrerse entre 25 y 30 mil kilómetros por año y si es 25 en cuatro años ya tiene 100 mil kilómetros y en el caso de usarlo tres años son 75 mil kilómetros y estos son más o menos los rangos de tiempo en el que un vehículo ya necesita hacer recambios de componentes que son mucho más caros a partir de los 75 mil 80 mil kilómetros según la marca ya hay que hacer recambios de piezas muy importantes en algunos casos de vehículos franceses por ejemplo a los 60 mil kilómetros se cambia la faja de distribución que ya tiene un componente monetario de pago más alto ya es un cargo más alto que hay que pagar por lo tanto la mayoría de gente hace el recambio a los tres años y en el caso de vehículos premium porque la mayoría de los vehículos premium no cambian no cobran mantenimiento casi hasta el tercer año o 60 mil kilómetros en algunos casos y esto implica que es lo que comento si se camina poco entre 15 a 20 mil kilómetros en tres años ya tendríamos los 60 mil kilómetros recorrido por lo tanto ya la depreciación le afectaría digamos hasta estos tres años una depreciación más alta porque a partir de ahí la mayoría de las personas que usa un vehículo premium y que no ha pagado durante los tres primeros años mantenimientos porque tiene mantenimiento libre en el concesionario entonces deciden venderlo tenemos clientes que dicen Juan por favor ayúdenos a vender este carro porque ya ya me va a resultar muy caro mantenerlo entonces deciden venderlo ya con 60 mil kilómetros o con algo menos de 60 mil kilómetros porque lo que se viene ya es mucho más caro entonces aquí tenemos un tema de componente de recambio de piezas que se suma a la depreciación para que el vehículo nuevo no sea digamos una alternativa de compra porque el vehículo desde que sale de tienda automáticamente se deprecia un 20% un 18 o 15% dependiendo de la posición de la marca un 30 o 40% según el modelo y el modelo de la marca y el modelo y la marca del vehículo y sobre todo porque los vehículos premium van dirigidos a determinados segmentos o a nichos de mercado un segmento de mercado es diferente a un nicho de mercado un nicho de mercado es un grupo de personas muy pequeña y ahí va concentrado este tipo o algunas marcas que son muy caras decía que van a partir de 100.000 dólares hacia arriba entonces fíjese ustedes como el tema de la depreciación de un vehículo afecta muchísimo para que sea considerada una restricción que en carros ok la tomamos en cuenta y le decimos a ustedes por qué no deben comprar un vehículo la depreciación es fundamental y eso afecta muchísimo y desde el momento que ustedes obtienen la tarjeta de propiedad ya el vehículo está depreciado porque se trata de un vehículo inscrito o matriculado ya es un vehículo seminuevo y al ser un vehículo seminuevo desde ya tiene una depreciación voy a regresar en el siguiente segmento para tratar sobre el impuesto vehicular que también es una restricción para no comprar un vehículo nuevo regreso en el siguiente segmento không no sour autre no que en la